Me llamo María Estela Zárate Silva, soy profesora en la Universidad de California, Cal State University Fullerton, en el Departamento de Administración de Organizaciones Educacionales. En mi trabajo yo preparo administradores como directores de escuela y también hago investigaciones acerca del trayectorio educacional de las familias latinas que inmigran a Estados Unidos. Es muy importante que todos los padres entiendan que el esfuerzo que le ponen a la educación en la casa es igual de importante que el esfuerzo que le ponen a ir a eventos a la escuela. Las conversaciones que tienen durante la hora de la cena, las preguntas que le hacen a sus hijos al final del día, todo eso cuenta como involucramiento en su educación y es por importante que continúen con eso. Cuando sus hijos empiecen a considerar universidades y colegios, es importante que les den la libertad de considerar una gran variedad de universidades y colegios. La idea de que unos colegios no se pueden pagar es algo que es una pregunta importante, pero no se deben de eliminar opciones hasta que no reciban una carta donde les ofrezca la cantidad de ayuda que les van a proveer a sus hijos. Es importante entonces no decidir hasta que vean esa carta y puedan comparar los precios de diferentes universidades. A veces a uno nos da miedo mandar a nuestros hijos a lugares desconocidos, es natural. Todos hacemos eso en cualquier situación. Si unos padres tienen, les intermedece la idea de que su hijo esté en un colegio, una universidad lejos, es importante que vayan a visitar la universidad y el colegio. Caminen, visiten clases, la oficina de admisión les puede arreglar unos tours y así pueden ver dónde se van a estar sus hijos, cómo van a estar en la escuela y tal vez quedar un poco más tranquilos. Si su hijo se encuentra en un estatus de no tener documentos para vivir en Estados Unidos, eso no debe de implicar que no vayan a la universidad. El estado de California provee ayuda financiera a estos alumnos y también las universidades públicas y particulares en california están preparados para ayudar a sus hijos.